El Consejo Supremo Electoral, integrado por magistrados andinistas y aliados al régimen de Daniel Ortega, estableció el 12 de mayo como plazo para que los partidos políticos inscriban sus alianzas electorales para los comicios de noviembre próximo. Los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral aprobaron el calendario electoral el mismo día en que fueron juramentados en la Asamblea Nacional y tomaron posesión del cargo. A contrarreloj, la oposición nicaragüense continúa en busca de una unidad que sigue trabada por señalamientos y acusaciones mutuas entre los bloques opositores representados a través del Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido Restauración Democrática. La presentación e inscripción de candidatos a presidente y vicepresidente y diputados será entre el 28 de julio y el 2 de agosto próximo. Los diputados andinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron una reforma electoral y nombraron nuevos magistrados del poder electoral afines al gobernante Frente Sandinista, abriendo las puertas a un nuevo fraude en las elecciones del próximo 7 de noviembre. La aprobación de la reforma y elección de los nuevos magistrados ha sido criticada por las plataformas opositoras nacionales, así como por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido y organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. En un comunicado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que las reformas electorales van en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, además que le dan una ventaja absoluta al FSLN en las próximas elecciones. El fraude ya está hecho, ya es una realidad. Ortega se ha asegurado el control total del poder electoral. Los diez magistrados son subordinados de él, dispuestos a acatar su voluntad y está expresando con la ley electoral que ordenó, que impuso, que aprobaran sus diputados, que no está dispuesto a poner en juego el poder. La Superintendencia de Bancos autorizó a los bancos Lafice Bancentro y Bac Credomatic el pago de dividendos de años anteriores por un monto superior a los mil millones de Córdobas. A Lafice le permitió desembolsar más de 835 millones de Córdobas y al Bac autorizó el pago de más de 169 millones de Córdobas, según información de los bancos. Sin embargo, por tercer año consecutivo, la Superintendencia no autorizó el pago de dividendos al Banco de la Producción, Bampro, mientras el resto de bancos no ganó nada o ganó muy poco. La línea aérea Aeroméxico suspendió hasta julio próximo su regreso a Nicaragua, con lo que el país se quedará sin nuevas aerolíneas en el primer semestre de 2021. Previo a Aeroméxico, las aerolíneas estadounidenses Unite y American ya habían anunciado que posiblemente regresarán hasta el segundo semestre del año, mientras Spirit aún no tiene fecha para volver. En Nicaragua actualmente solo operan la colombiana Avianca y la panameña Copa Airlines. El Ministerio de Salud reconoció en su último informe semanal que en Nicaragua hay un incremento de contagios de COVID-19, al admitir 91 casos nuevos en los últimos siete días. Este dato es casi el doble del promedio de 49 contagios semanales que han sostenido desde finales de noviembre de 2020. Pese a este incremento de casos, el Minsa llegó a 30 semanas consecutivas reportando solo un fallecimiento semanal por COVID-19. El joven migrante nicaragüense Aldrich Rivera murió electrocutado mientras trabajaba como cortador de naranjas en una finca de Andalucía, España. Oscar Rivera, hermano del fallecido, indicó que desconocen detalles del incidente, así como si Aldrich laboraba de forma irregular. La muerte de Rivera recordó el caso de Eleazar Blandón, quien trabajaba recogiendo sandías en una finca de Lorca, España, y en agosto de 2020 se desmayó por un golpe de calor y murió tras ser abandonado en las puertas de un centro de salud. En Colombia continúan las protestas ciudadanas por más de 12 días consecutivos. Desde el 28 de abril, las calles de las principales ciudades colombianas son tomadas diariamente por jóvenes de las clases medias y bajas, que gritan contra la violencia policial, una reforma de la sanidad o por la paz en el país. La represión policial de las manifestaciones ha dejado al menos 24 personas muertas y unos 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Organismos independientes contabilizan más de 30 muertos. De regreso a Nicaragua, en una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Procuradora General de la República, Wendy Morales, aseguró que la Policía Nacional no acosa a los organismos de derechos humanos, sino que los protege. La funcionaria orteguista afirmó que las patrullas policiales que persiguen y hostigan a los activistas es la forma que tiene el Estado para darle seguridad y cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos indicó que entre el 15 y el 20 de abril pasado se reportaron más de 380 agresiones policiales y de grupos paramilitares contra activistas y periodistas. La Dirección General de Migración y Extranjería retiró la residencia al fraile italiano Damian Muratori, a quien le dieron 90 días más de permanencia en el país. El religioso pertenece a la Orden Franciscana y es el vicepostulante de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Odorico de Andrea y rector del santuario franciscano El Tepeyac en San Rafael del Norte, en Girontega. La situación migratoria de Muratori se suma a las decisiones injustificadas por migración y extranjería, que en febrero pasado prohibió el ingreso al país a dos frailes salvadoreños pese a que tenían los documentos en regla.